¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! Se ha caído del tejado Se han roto siete costillas el espinazo, el rabo maramea ¡Woo-Woo Kids! El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Hola, yo soy Zigaloo de Lulu Kids Vamos a aprender una canción Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Y se llama Zigaloo Pegaloo, Sigaloo, Sigaloo Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 Jigalú, Jigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Jigalú, Jigalú Uh, 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 Jigalú, Jigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 zígalo, zígalo Junta de los pies como las virafas Salto de ralería carcajadas Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Zígalo Aram sam sam aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba no te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam arafik Guli 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 ram sam sam Aram sam sam aram sam Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco mas rápido Aram sam sam aram sam sam Kuli 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 ramsamsam Aramsamsam Aramsamsam Kuli 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 ramsamsam Arafik Kuli 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 ramsamsam Arafik Arafik Kuli 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 ramsamsam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aramsamsam Aramsamsam Kuli 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 ramsamsam Aramsamsam Kuli 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 ramsamsam Arafik Kuli 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 ramsamsam Arafik Kuli 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy piezas Que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Ahora con la patata coja Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, el pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, el pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. A-B-C-T-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N W, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, Z, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Jejejeje Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Música Qué divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió el dedo índice despertó Qué divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Qué divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Qué divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó Qué divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Qué divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papá bananas compraré también Para mamá limones, choclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa Regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Johnny Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán, juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen, juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua No logro alcanzar Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez Porque lo dejaste ir Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete! 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 Janty. Janty, Janty, Janty al muro trepó Janty, Janty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty ya recomponer ¡Gracias! Hamdi, Hamdi al muro trepó Hamdi, Hamdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer ¡Gracias! Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer ¡Gracias! ¡Gracias! Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las rañitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido Lávate las manos, muy bien, es divertido Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Un marinero fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, azul, azul, azul Una estrella de mar, azul, 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 azul Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón, bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón, bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegué La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Nueve Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Ocho Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo Tengo tanto sueño Una patata Una dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Patatas Patatas Tres Tres Dos Tres Más Tres Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Cucú, Cucú Cucú ¿Dónde estás? ¿qué estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú 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 ¿Dónde estás? ¿qué estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú 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 ¿Dónde estás? ¿qué estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos. ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor. Gracias. Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos. Voy a ponerlo todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño. Así es como aprendemos. Polvo de hornear. ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador. Gracias, gracias. ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! Azúcar, por favor. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito. ¡Huevos! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno. ¡Oh! ¡Olvidamos ponerle chocolate! Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! ¡Cocinarlo a 350 grados! ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar a la velita! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos Que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Por la bahía ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un mono bailar Por la bahía? Chanky Doodle Fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Chanky Doodle Muy contento Llega al fin Al pueblo Y su amiga Lo espera Con ricos refrescos Chanky Doodle Fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Chanky Doodle Muy contento Baila con amigos Juegos Música En el pueblo Es muy divertido Chanky Doodle Chanky Doodle Muy contento Baila con amigos Juegos Música En el pueblo Es muy divertido Salta, 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 salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Mi niña Música Sobre la leche Vuela Chu, chu, chu Sobre la leche Vuela Chu, chu, chu Sobre la leche Vuela Chu, chu, chu Salta y alú Mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú Mi niña Vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Tres gatitos perdieron sus vueltes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros vueltes no podemos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus vueltes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros vueltes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar Ovejita negra tienes una hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes una hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Este cerdito se puso a llorar Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar en trompeta y violín Y tambores disfrutar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Panderetas disfrutar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Peno, clarinete y banjo Linda música tocar Instrumentos disfrutar Lirirí, dam, 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 dam Linda música tocar Instrumentos disfrutar Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamo al gato, el perro llamo al gato Tua la 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 la, el perro llamo al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tua la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso agarro fuerzas y al coche reparó Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Es la casa del vecino Hola, hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola Bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola Bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído Sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego Mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa De cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia De su familia muy bien Se despidió Marchando así Levantando el polvo A combatir A elefantes Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Cantaba así La marcha militar Cantaba así Marchaban con afán Y al mostrar Su boca a lo grande Todo rival Se asusta al mirar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores, igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! ¡Claro! 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 Choco chocolate, choco chocolate, choco chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam, choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam, choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate, choco chocolate Choco chocolate, choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! Cremoso y tan dulce, crocante, delicioso Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro La puerta abro, cinco, seis Recojo los lápices, siete, ocho Los acomodo, nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ahí también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche ¡Muchas gracias, sabroso! ¡Was um dos! ¡Muchas gracias, sabroso! ¡Gracias!